Luis, lo tienen aquí, Luis, eh. En el agujero aquí lo tienen. Luis en el agujero. Lo tienen aquí, Luis. ¿Me oyes, Luis? Métete con el coche si puedes a esta finca de arriba. Bueno, no, no, quédate ahí, quédate ahí. No vas a que se caiga para atrás. ¡Hale con él! ¡Hale con él! ¡Hale, Camiro! ¿Dónde está? ¿Qué pasa, Zeus? ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Mira, ahí va, Luis! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Mírale, mírale, mírale, mírale! ¡Luis, suéntenme para abajo! Yo creo que se va. ¡Mira, Luis! Es el podenco de Enrique. ¿Dónde cojones ha ido? Se ha quedado atrás otra vez. ¡Qué buen dios! Bueno, ya se puede coger este bicho, eh. ¡Al cabrón, cabrón! ¡Que nada! ¡Que se ha quedado otra vez aquí! Ahora han entrado todos los perros, a ver si los sacan. Luis, otra vez por la campa que han subido para allá ha querido salir, pero se ha vuelto para atrás. ¡Ale, Cairo! ¿Dónde está Cairo? No sé si podrías... Bueno, da igual. A ver si los saco yo. Estoy aquí arriba. Ahora voy a verte. ¡Qué hijoputa! Ha salido corriendo y ya no le veo. ¡Hostia, se ha ido o se ha quedado otra vez! Creo que se ha quedado. ¡ converted el balón!